¿Tú controlas? Es que está bien. Hola. Estamos teniendo una conexión en mi teléfono. En el teléfono de Sergi. Bueno, bienvenidos a todos. Nos hemos conectado un poquito más tarde de lo que había avisado, porque estaba yo en clase. De hecho, estamos en el aula donde estaba dando clase ahora. Y ha venido Sergi Bola aquí y nos estábamos colocando. Y como sabéis, a veces es difícil colocarse para los directos. Lo hemos conseguido, nos hemos reído un buen rato. Y ahora estamos aquí tratando de ponernos serios y claros para poderos explicar claramente un poquito, cuatro cosas acerca del taller que vamos a hacer. Hola, el 24 de noviembre. Perdonad porque nos ha dado la risa y estamos ahí un poquito... ¿Tú has put un acta? No, no. Pues nos quedamos finalmente solo en mi teléfono. En mi recipiente tecnológico. Vale. Bueno, estamos aquí. Como os comentaba, él es Sergi Bola, ¿vale? Con él que vamos a hacer este taller. Se ve bien. ¿Vale? ¿Veis aquí? Bueno, se ve al revés. Se ve al revés. Lo vamos a hacer el día 24 de noviembre en España y Natura. España y Natura, que está en Gracia, en Barcelona. Horario. De 10 a 6. De 6 de la tarde. Con una pausa para comer. Con una pausa para comer y con tres bloques que ahora comentaré bien distribuidos. ¿Qué más? Bueno, esto es como el inicio, ¿no? Ahora vamos a comentar un poquito. Queda muy poquito, ¿eh? Sí, queda poquito. Ya hay personas inscritas que aprovecharon el early bird, el descuento. Ahora mismo ya no está el descuento, pero bueno, está bien también. Y aparte también había personas, hubo peticiones de personas que no podían venir todo el día por temas familiares y tal. Entonces abrimos la opción a poder venir, por ejemplo, en los dos primeros bloques o en el último bloque. Ahora os contaré de qué tratan un poquito estos bloques para que podáis ver. Se puede ir por la mañana o todo el día. Exacto. Cuatro horas o todo el día. O cuatro horas o todo el día. Los dos primeros bloques son de 10 a 12 y de 12 a 2 aproximadamente, con una pausa en medio. Luego hay la pausa para comer y después está de 4 a 6, que es el último bloque. ¿Les dejamos comer? Se ríe porque le ha dado un golpe, ¿no? No, les dejaremos comer o...? Les dejaremos comer. Será intensivo. No, podréis comer, no tendréis que hacer ayuno. Pero sí que es cierto que está concebida esa pausa de la comida para que sea una pausa de comida mindful eating. Ya os contaremos dentro del taller, os comentaremos un poquito cómo sería esa actitud. Así que no sería una pausa de la comida para hacer una súper comida copiosa, etcétera, sino para comer con conciencia, aprovechar para aplicar cositas que hayáis aprendido en la primera parte. En realidad sería un taller retiro, en realidad, aunque solo sea de un día, la idea está concebida como un retiro. Más que como un taller, al uso es que la gente venga... Para poder hacer una inmersión en el tema, ¿no? Y por eso no es que sea un retiro de silencio, pero sí para poder estar bien impregnados de todas estas herramientas y tips que os vamos a dar ese día. Entonces, os explico un poquito, como un resumen de las cosas que van a aparecer en el taller. Primero de todo, ¿no? Saber que es un taller que está dedicado, lo hemos querido dedicar a calmar la mente y armonizar el cuerpo. De ahí el subtítulo que veis aquí, ¿no? Calma tu mente, armoniza tu cuerpo. Después del equilibrio para la vida cotidiana, que eso sería como lo que más sobresale. Vale, entonces, armonizar el cuerpo y fortalecer el centro. Vimos que tanto en mindfulness como en técnica vocal, etcétera, las cosas que yo suelo trabajar, como Lu Jong, que luego él va a explicar en más profundidad, está presente siempre el tema del centro, de fortalecer el centro, de conectar con el centro energético, vital, etcétera. Entonces, ese es uno de los temas también súper fundamentales que vamos a trabajar en el taller, en el workshop. Porque a raíz de conectar con este centro es cómo conectamos, ¿no? O cómo encontramos ese equilibrio y esa estabilidad interna en nuestras vidas cotidianas. Para eso está llamado equilibrio para la vida cotidiana, a través de encontrar, recuperar y fortalecer tu centro. Básicamente es volver cuando, este taller está concebido cuando estamos muy estresados el día a día, que tenemos trabajo, tenemos obligaciones, no paramos, no respiramos. Este taller está enfocado para poder regresar, aunque sea por unos minutos, a nuestro equilibrio. Por eso se llama equilibrio para la vida cotidiana. Trabajaremos dos partes, trabajaremos temas de mindfulness y respiración, meditaciones, para la parte mental con Ariadna, y yo trabajaré la parte más cuerpo, pero igualmente, tanto el yoga como el mindfulness van unidos. Están recibidos para ir juntos y para que una cosa lleve a la otra. La idea es unir cuerpo más mente. Cuerpo y mente. Entonces, seguimos con el tema de la estructura. Como os comentaba, habrán varios bloques, habrá tres bloques. El de 10 a 12, el primer bloque, espérate, que esto no sé si yo lo había concebido como primer bloque. El primero bloque es donde habrá los tips, que será teórico práctico, los tips de mindfulness, pero enfocados a este fortalecimiento y reconectar con tu centro. Entonces, es eso, sí. Pueden ser los temas que podemos trabajar. En esa parte, voy a elegir los ejercicios que tengan que ver con fortalecer el centro y, por otro lado, también, los ejercicios que he visto que han sido más prácticos de los talleres largos que suelo dar de mindfulness, que duran 10 sesiones o así. Y son talleres donde trato temas como pueden ser el propósito, el soltar, el cuerpo, las emociones, la mente, la nutrición, la compasión y la aceptación, la voz, la respiración y el habitar el presente. Entonces, yo voy a coger los que crea que son más relevantes, más prácticos, más útiles para ese poderlo llevar a tu vida cotidiana cuando estés estresado, como comentaba Sergio. Y para que los podáis tanto aplicar en el taller de forma experiencial, como para luego llevaroslo a casa, llevaros meditaciones, ejercicios para hacer y para poder aplicar y experimentar en vuestra vida cotidiana. Eso sería la primera parte, que es teórica y también hablamos de la mente, como él comentaba, pero sobre todo es vivencial, o sea, es un taller vivencial para sumergirte y vivirlo. Entonces, luego habrá una mini pausa y vendrá el segundo bloque, que en el segundo bloque aprenderemos los movimientos básicos del Luyong, que es tu técnica y para qué sirven. El Luyong es un yoga tibetano que aprendí hace unos dos años, más o menos lo llevo haciendo. Entonces, concretamente en este taller vamos a hacer lo que se llama los cinco elementos, que son movimientos relacionados con el espacio, con tierra, con agua, con fuego y con viento. Estos son los movimientos básicos de lo que se llama Luyong. El yoga Luyong es un yoga que trajo a Occidente un lama que se llama Turku Lopsan. Son un tipo de yoga proveniente del Tíbet y este lama lo que hizo fue filtrar los... Hay cientos de ejercicios, concretamente para lo que se llama el nivel 1, que es el Luyong que vamos a hacer en este taller, es el Luyong 1. Luego hay Luyong 2, hay Esalun, hay Tum, hay otra serie de técnicas tibetanas que no vamos a hacer. Y concretamente el Luyong 1 tiene 21 movimientos. Nosotros vamos a hacer solo cinco, los cinco primeros, que son los básicos. Los básicos que sin estos no podemos avanzar en el resto de movimientos. Entonces, el taller se basa en una pequeña introducción, unos pequeños tips, un pequeño resumen de lo que es el Luyong para la gente que lo quiera conocer. No hace falta que los asistentes hayan hecho nunca ni Luyong, ni yoga... Ni mindfulness tampoco, es un curso completamente de iniciativa para quien quiera. Exactamente. Es un yoga dirigido a todas las edades, todo tipo de personas, gente que ya tenga base como si no. Y precisamente este yoga está concebido para la gente occidente. Turku Loxan lo que hizo fue refinar los ejercicios del Tíbet. La gente del Tíbet está muy en forma, viven en montañas de 3.000 metros, 4.000 metros. Él vio que nosotros no estamos tan preparados, entonces lo que hizo fue refinar estos ejercicios a un nivel más básico, muy claro y sencillo. Entonces, pues nada, en este taller se trata de coger estos ejercicios del Luyong para calmar la mente. Una vez hemos trabajado el aspecto físico, entraría la parte de meditación. Claro, es un yoga que precisamente por eso pensamos que estaba súper bien unirlo con mindfulness, que está... o sea, es ideal, ¿no? Te lleva a ese estado meditativo para que puedas meditar en las óptimas condiciones. El objetivo del yoga del yoga Luyong... ¿Te puedes acercar un poquito más? Sí, el objetivo del yoga Luyong no es simplemente ponerse en forma, sino el objetivo final es... Meditar. Llegar a un estado que tu cuerpo se relaje de una manera que te pueda ser mucho más fácil meditar. Meditar no es tan fácil, requiere una serie de técnicas, pero si tenemos el cuerpo estresado, con bloqueos, rígido, cuesta muchísimo más. Entonces, es como más fácil. Después de hacer ejercicio, concretamente estos yoga están diseñados para que el cuerpo se relaje de una determinada manera, que la energía fluya. Y luego, la señorita Ariadna nos dará unos tips para... Más tips, venga, venga, vamos a dar muchos tips. Vale, ¿qué iba a decir de esto que comentaba? Vale, sí, entonces, o sea, la primera parte sería como esta de mindfulness, de un poquito teoría práctica, pero las cosas como más aplicables a tu vida cotidiana. Luego estaría el segundo bloque, que es cuando aparece la parte física, pero una parte física de entrenamiento y armonización del cuerpo para poder... Es un entrenamiento para la meditación. A ese estado meditativo. Entonces, en ese momento del taller, es cuando nos vamos a comer. Me río más que nada porque si nos fuéramos a comer de forma copiosa, se rompería, ¿no? Es que... Pero no, pero no. Hay que estar equilibrados, hay que comer. Claro, entonces, por eso, como vamos a hacer previamente esos ejercicios de Mindful Eating, vamos a ir a comer, pero dentro de ese mismo mood meditativo, o sea, estaremos dentro del taller y a la vuelta, o sea, cogeremos un poquito de energía para seguir, algo ligero. Exacto. Que de hecho os lo podéis traer, es decir, bueno, detalles de estos no os lo podéis preguntar por mail o por privado, lo que sea, pero os podéis traer comida y lo ideal es traer comida y comer en un espacio público que pueda haber en una plaza, de gracia, en algún lugar. Lo ideal es no comer mucho. No comer mucho, comer algo ligero. Comer algo ligero porque hay ejercicios físicos y la idea es no hacer un menú entero, sino... Claro, no irte al bar del Manolo y pedirte un pollo... No, que se llene el estómago. Lo ideal para hacerlo yo es un tercio del estómago, es decir, con un tupper, una ensalada y algo muy ligero de postre ya. Sí, perfecto. Entonces, bueno, pero más allá de temas culinarios, que esto no os lo podéis preguntar, después ya viene el último bloque, que es el bloque como más que para nosotros tiene un punto sorpresa y nos apetece mucho porque aquí es, como ya sabéis que no lo he dicho al principio, pero lo he ido hablando en los posts y tal, es que él es músico, ¿no? Bueno, es guitarrista, yo soy cantante, ya más o menos lo sabéis. Entonces, queremos ahí añadir... SergioWall.com Eso, un poquito de publicidad. De hecho, todavía, o sea, hemos compuesto alguna cosa juntos que todavía no está terminada y no está salida a la luz, pero algún día saldrá. Entonces lo podréis ver. Enero 2019. Pues mira, estaría guay, tampoco queda tanto. Estaría muy guay. Vale, entonces, lo que iba a comentar es que el tercer bloque es un bloque de meditación acompañada meditación, armonización y música, quizás, ¿no? Puede haber ahí el elemento más musical, que también nos caracteriza. ¿Guitarra en directo? Guitarra en directo, no sabía si querías decirlo. Guitarra en directo, aunque la voz de Ariadna guiara todas las meditaciones. Sí, pero estaría hablando, no cantando, ¿eh? En realidad va a ser improvisado totalmente. Sí, sí, sí. O sea, va a ser creación de música en directo y meditaciones en directo. Para que podáis profundizar al máximo todo esto. Y a todo este estado que os habremos ya ido induciendo y que os podréis ir transportando hacia allí. ¿Qué más? Déjame pensar cositas. También en esa parte trabajaremos bastante. Otro apartado que no he comentado que tiene que ver, y que también lo trabajo bastante en los talleres y en las sesiones individuales, que tiene que ver con la conexión con el cuerpo, el movimiento consciente, el centro, como comentaba, la respiración. Entonces, todo eso va a estar antes de los movimientos que ya hemos aprendido de Lujón. En esa última parte lo aplicaremos y luego meditaremos con música en directo, ¿vale? Entonces, después, las cosas que no me quiero olvidar de decir prácticas serían, por ejemplo, el tema horarios, que ya lo hemos comentado. El taller es de 10 a 6, es de 10 a 12, de 12 a 2 y luego de 4 a 6. Entonces, si alguna persona, por ejemplo, solo puede venir por la mañana, pues que venga de 10 a 2 o de 10 a 12, etc. El objetivo de este taller también estaría muy bien que si hay quórum, viene mucha gente y la gente está muy interesada, este taller es como una introducción al Mindfulness y una introducción al Lujón. Entonces, tiene continuidad. Si a la gente que viene le gusta el taller, podremos hacer más con otros movimientos de Lujón. Con otras temáticas, otros movimientos. Exactamente. Podremos empezar a profundizar. A ampliarlo y a profundizar. Muy bien. Sí. Sí, sí, esa es la idea. Este es el primer experimento. Es decir, primer taller y con todo como más a nivel iniciación. Entonces, lo que queríamos comentar es horarios. Luego también, ¿dónde se va a hacer? Creo que ya lo hemos comentado, pero se va a hacer en Spidey Nature, que es Travesera de Gracia 193, si no me equivoco. Sí, vamos a comprobarlo exactamente. 193. Sí, es que ahí es donde hago también las sesiones individuales de terapia Mindfulness, etc. y Coaching Wingwave. Entonces, bueno, este está ubicado en el barrio de Gracia, Torrijos con Travesera de Gracia aproximadamente. Las inscripciones las podéis hacer a través de escribirme por mail, hola arroba ariadnasalvador.com. O consultáis en mi web, también hay más información. Y en tu Instagram también. En mi Instagram también, en tu Instagram también. Ay, no, que tú no tienes Instagram de yoga. Sergio Igual. Tiene uno de guitarrista que está como rompiendo una guitarra, pues lo escribís a este también. Sí, exactamente. Y entonces, ¿qué más iba a decir? Que las inscripciones las podéis hacer o directamente en Spidey Nature, si pasáis por Gracia, pues la podéis hacer ahí. Y si no, también nos podéis escribir y hacéis una preinscripción a través nuestro. ¿Qué más? Y es esto que la idea es hacer este taller, más adelante haremos más. Pero nos encantaría poderos acoger en este primer taller, que es como lo primero, siempre hace mucha ilusión. Y que la gente, que no os lo penséis, ¿no? Claro, aprovechad, ¿no? Cuando estamos, es un primer taller de yoga tibetano-luyón, que no hay muchos, es un yoga muy nuevo. Mindfulness hay muchos, pero a Ariadna le da un toque muy, muy, muy particular y muy personalizado. No tenía nada que ver el Mindfulness de Ariadna con otros, no sé, otros coach o otros meditadores. Es un Mindfulness muy, muy, muy particular, donde Ariadna mezcla toda su trayectoria de creatividad con voz, creatividad de escritura, creatividad a todos los niveles. Y lo lleva al terreno del Mindfulness. Exacto. Y al nivel, ¿por qué hacemos meditaciones guiadas con música? Por mi parte, yo soy guitarrista desde hace más de 30 años, aunque no quiero decir mi edad. Y aunque te hiciste daño en un dedo, hace un par de años. Sí, lo hablaremos. Entonces, mi proyecto, uno de mis deseos es utilizar la guitarra para llevar a la gente a estados meditativos, tanto a nivel solo instrumental como con voz. Y será un primer experimento de ver cómo se fusiona también la guitarra con la voz de Ariadna. Sí, de hecho, ahora que comentas esto es interesante porque cuando yo empecé a dar los talleres y los cursos y las sesiones individuales de Mindfulness y donde hago meditaciones guiadas, como más enfocado a algo terapéutico, no meditaciones de silencio, claro, si tienes la voz. Bueno, entonces, ya me lío sola. Entonces, una de las cosas que justo en ese momento coincidió con que él estaba comenzando a hacer todo el tema de yoga y que además luego tenía un proyecto de un disco, uno de mantras que tienes ahí. Sí. Y entonces le dije a Alan, pues me encantaría que aparte del proyecto musical que tenemos, que no tiene nada que ver con meditación ni con yoga, pues que hiciéramos que pudieras acompañar en algún momento mis meditaciones, que normalmente las hago en silencio. Porque también es bueno que uno se familiarice con el silencio, pero hay momentos en los que la música, y sobre todo si es un músico como él, que es realmente guau, bueno, a mí me encanta. Pues a mí, bueno, que no es el típico acompañamiento de guitarra, de alguien que no sabe tocar la guitarra, que no tiene ningún tipo de sensibilidad artística. Rellenar, acompañar la respiración con música, pero no a nivel llenar de música todo, sino son pequeños sonidos. Muy minimalistas. Muy minimalistas que acompañarán el camino a la meditación final. Entonces eso, que yo ya se lo había comentado, que me encantaría, y entonces esta es una primera oportunidad para poder experimentar cómo es guiar una meditación con la guitarra de Sergi por ahí. Y también unir dos talleres, ¿no? Porque normalmente, pues por mi parte yo hago talleres de yoga, Luyong, solo. Y yo doy lo mío sola. Entonces muchos, sola. Y es la primera vez que colaboramos y también se abre un camino. Que una fusión de diferentes conocimientos, por mi parte el conocimiento del yoga Luyong y por tu parte el conocimiento de My Funes. Y interactuamos y se juntan. De esta fusión, vemos que saldrá. Es un experimento para todos. Claro. Confiamos que la gente que vaya... Que lo paséis bien, sobre todo, que disfrutéis. Y que el domingo se despierte muy, muy, muy relajado. Ah, iba a decir el domingo, pero si es un sábado. El sábado, claro. Claro, que el domingo nos podáis levantar de la cama. Acabamos a las seis del sábado y el domingo que digan que el domingo tan bonito, aunque llueva. Muy bien, sí, sí, buena apreciación, ¿no? Poder disfrutar de la lluvia y de la sombra, etc. Y también esperamos que no, que los que vengan, que les guste tanto que digan... Queremos hacer otro. Queremos otro. Tenemos mucho, mucho, mucho para dar. Mucho para dar. Para daros. Vale. Así que, yo creo que ha quedado bastante claro toda la información. Es que a veces te sales de la pantalla. Sí, me salgo. Observad, observad a Sergi. Sí, me salgo. Sergi Boal. Sí, sí. Que Sergi Boal es el nombre artístico de guitarrista, de músico, vaya. Pero bueno, aquí se ha quedado también. No es mi nombre real, pero es más real. Que la vida misma. Que mi nombre artístico es Ariadna Salvador. Para los nombres reales. Yo, en realidad, mi nombre artístico es Ariadna Wire, pero aquí me he quedado con mi nombre real, que es Ariadna Salvador. Que es muy bonita. No lo he hecho como Sergi, de quedarme con el antiguo. Pero bueno, mira. Está bien. Para no enrollarnos más. Tiene que meditar sobre el tema, seudónimos y nombres artísticos. Alter egos, ¿no? Entonces, creo que ya hemos dejado bastante bien la información. Y ya os comentaba, ¿no? Que podéis seguir encontrando más información o en Spidey Natur, en los players estos que vamos dejando por ahí, en Barcelona. Después, ¿qué más? Que nos escriba cualquier persona por Facebook. Sergi Boal como Ariadna Salvador. Cualquier duda. Hola, arroba, ariadnasalvador.com. O podéis entrar en mi web, que allí hay un... Dentro de la parte del blog, pues hay una entrada que habla sobre esto. Luego también en nuestros Facebooks podéis encontrar la información. Pero bueno, lo mejor es preguntarlo. Cualquier duda, nos lo preguntáis y punto. Ah, mira. El tema del precio, creo que no lo he dicho. Mira. Aquí está. Con Early Bird, es que creo que no lo he dicho. Early Bird eran 60, ¿vale? El taller entero, pero ese tiempo ya pasó. Esa época ya se fue. Entonces, ahora son 70, todo entero. Si vienes solo de mañana son 40 y si vienes solo de tarde son 30, ¿vale? Esos son los precios. Entonces, cualquier duda más, que creo que no tengo ninguna más... Ah, sí, tema... Otra cosa que me había montado aquí. Que traigan ropa cómoda, me había puesto. Ah, sí, 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 obviamente. Venid cómodos, claro. Venid cómodos. Porque si es yoga o mindfulness, aunque sea de iniciación, un poquito cómodos, mejor venir. Hay esterillas, tenemos de todo. Tenemos todo. Pero bueno, venid cómodos, con agua... ¿Agua, sobre todo? Sí, y después, ¿qué más? Nueces, cualquier cosa. Ah, sí, tema de alimentación. Daremos como un pica-pica en la pausa de la mañana, o sea que para eso no hace falta nada, pero sí que la comida, si no queréis comer en un restaurante saludable de alrededor, que os daremos opciones, podéis traeros pues algo para comer. En la pausa esta del mediodía, como esta mini-pausa, ya sabéis, sin una comida súper copiosa. Y creo que ya está todo. ¿Cualquier cosa nos preguntáis? Sí, yo creo que haremos algún otro directo, no sé si nos dará tiempo. Si nos da tiempo, a lo mejor hacemos otro. Y si tenéis más dudas, preguntadnos más cosas. Y muchísimas gracias, Carlos. Y si quieres, ven a Barcelona y haz el taller con nosotros, que estaremos súper contentos. Creo que tú no estás en Barcelona. Vente, venid todos. Bueno, y si no vienen, que... Estéis donde estéis, ¿no? Que hagan publicidad. No, claro, si no podéis compartirlo, encantados de esto y de difundir el taller. Muchísimas gracias. Y luego esto, que podemos abrirlo más adelante en otro lugar. Haremos más. Haremos más, sí. Pero este es el primero, el nacimiento. Así que nada, pues muchísimas gracias, namasté, arigato. Arigato. Y nos vemos próximamente en otro lugar. Que tengáis muy buena noche. Y gracias a todos. En otro lugar. En otro lugar. Sí, sí, como en otra dimensión. Bueno, pues algo así. Adiós. Hay que no...